... Buenos días, bienvenida nuevamente a Perú. Coméntenos, ¿cuál es el balance de esta reunión? ¿Ha tenido reuniones con empresarios, inversionistas, con jefes de gobierno y con jefas también de gobierno y de diferentes estados? Sí, mira, nosotros venimos, luego de estar allá en Nueva York, en medio de la Asamblea de Naciones Unidas, creo que tranquilos y satisfechos con el trabajo que Perú ha realizado allá. Ahora, hemos tenido reuniones diversas, como usted bien manifiesta, hemos puesto al Perú en el ojo del mundo, en el ojo de los inversionistas, de eso se trata. Queremos más inversiones para poder dar más desarrollo a todo el Perú, a nuestros hermanos, sobre todo a las personas vulnerables. Hemos hablado de aportar no solamente la pobreza monetaria, sino la multidimensional, así que vamos en ello. Ahora, ya estamos en Perú y uno de los temas acá en nuestro país es el tema de seguridad ciudadana. El Congreso lo acaba de ver el pedido que hizo el Ejecutivo. Bueno, agradecer al Congreso, que también está mirando lo que las personas y los ciudadanos necesitan y han solicitado. Que podamos poner ahí el interés mayor en lo que es la inseguridad ciudadana. Gracias por haber aprobado las delegaciones que hemos pedido, las facultades que hemos pedido. Por eso, ya hoy día tenemos reuniones con los alcaldes para poder trabajar junto con ellos el plan que el ministro del Interior estará colocando ya en hoy día, que estamos llegando, así que tenemos ya, yo llego ahorita y estoy yendo ya para trabajar con el ministro y con los alcaldes. Como usted lo señaló, el Perú está de vuelta en el ámbito internacional. El Perú está en el ojo del mundo y estamos de vuelta. Gracias. Gracias.